No sé, no sé, ok, continuamos, continuamos y ¿quién viene ahora? Una de las pollitas que ha causado sensación, ella ha sido cheerleader, hace unas cosas espectaculares, cuando Percho estaba haciendo unas demostraciones con ella, cheerleader, yo me quedé asombrado. Diana, la pollita Sánchez. Bienvenida a la pista de desfile, Diana, porque ella no escatimó en nada. Diana, la pollita Sánchez, Diana Sánchez, ¿no? Ella le sacó todos los plumas a su pollito. Merchan, Merchan, perdón. Maravillosa las alas y ojo, ojo, está bien tonificada. Correcto, es que, bueno, tiene que tener un físico, si es que desea ser cheerleader, como ella lo es, una cheerleader profesional, tiene que tener un físico impresionante. Guapísima, son dos vueltas. Son dos vueltitas, venga Diana, Merchan. De blanco. Ella sí sería un angelito. Sí, ella sí sería un angelito, sí. Muy lindo, muy lindo. Continuamos, continuamos, y ahora... Yo, yo... Yo aquí estamos acostumbrados. ¿Yo soy el chico? Solo aquí. Solo aquí estamos acostumbrados. Sé contradictos, ningún chorino. Sé que es adelant söyleye. Sé que estoyéndolo. Sé que no estoy contento.